¡Suscríbete al canal! El Templo Sagrado del Fútbol Nacional, el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, a mi lado, como en todas las transmisiones del Carabao Fútbol Club, Mario Ricardo Escobar. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Carlos. También buenas tardes a todos los televidentes de Telearagua, a todos los fanáticos del fútbol nacional. La décima cuarta jornada del torneo de apertura 2013, un escenario histórico como lo es el Estadio Pueblo Nuevo en San Cristóbal, para un partido vibrante y muy emocionante que se estará disputando en los próximos minutos entre el Carrusel Aurinegro, el Deportivo Táchira y el Carabao Fútbol Club, actual líder de este torneo de apertura 2013, que sin duda ha sido uno de los más emocionantes en los últimos años y sobre todo con este nuevo accionar del conjunto que dirige hoy por hoy Johnny Ferreira. El Carabao Fútbol Club tiene, o es el único de estos equipos que están disputando el título, que tiene la opción de ganar, las tiene en sus manos. Y esto lo digo porque está de líder. Si el Carabao gana todos los encuentros que le quedan, es el campeón del fútbol nacional. Pero como nada está escrito, va a jugar contra rivales muy poderosos, pero en sí, el título de Carabao está en sus manos. La cuestión es hacer el trabajo. Cada uno de estos juegos es una final. Mario Ricardo, hoy es la primera final y hoy es el partido más importante. Si el Carabao gana hoy, el partido del próximo domingo es el más importante. Pero enfocados hoy, este es el partido más importante para la oncena Granada. Y también para el conjunto del Deportivo Táchira es un partido debido a muerte porque en pocos minutos estarán también definiéndose si ellos van a seguir en carrera por el título del torneo de apertura 2013. Recordemos que este Deportivo Táchira marcha séptimo en la tabla de posiciones. El Carabao está en el primer lugar. Una victoria. El conjunto que dirige Daniel Farías lo colocaría en la parte alta de la tabla. También dependiendo de los otros resultados en los que están involucrados el Caracas Fútbol Club, Mineros de Guayana, el Zamora y el Deportivo Anzuategui. Así que para que el conjunto aurinegro pueda tener más opciones de cara a esta recta final del torneo de apertura, tiene que ganar este partido. Tiene que ganar también con esa pegada goleadora que ha mostrado en los últimos partidos. Y dependiendo de un hombre fundamental en ese mediocampo como lo es yo, Andrés Rosco, ante la baja ya por el resto de la temporada de el mediocampista de la Selección Nacional César, el Maestrico González. Así que ya todo prácticamente está servido para estos últimos partidos que afrontarán ambos conjuntos. El Carabobo solamente depende de sí mismo para poder conquistar la corona. En este torneo corto, como ya bien lo había dicho Carlos, el conjunto del Deportivo Táchira entonces también necesita ganar para mantenerse en carrera. Los últimos resultados del Carabobo de Club, ahí lo tienen en pantalla, de Telearagua el 20 de octubre empató a cero goles con el conjunto de tucanes de Amazonas. Posteriormente en el Misael Delgado de Valencia había vencido tres goles por dos al Club Deportivo Lara. Esa semana siguiente, el 3 de noviembre, visitaron la capital del país y empataron a cero goles con el Deportivo Petare y cerraron el pasado 10 de noviembre con esa victoria tres goles por uno contra el Deportivo o contra el equipo de Yaracuyanos. Un partido también muy emocionante porque prácticamente ese fue el escenario, el encuentro que colocó al conjunto Granate en el primer lugar de este torneo de apertura 2013. Ya está listo, Carlos Díaz estará en la narración y este servidor Mario Ricardo Escobar en los comentarios del Carabobo Club ante el Deportivo Táchira. Comienza el encuentro, se adelantaron tanto Joan de Orozco como José Miguel Reyes. Ahora sí, comienza el encuentro, el balón con Carabobo en la mitad de la cancha. Suerte para los Granates acá en San Cristóbal. Allí la maneja el equipo carabobeño, la corta muy bien. Falta sobre José Miguel Reyes, el señor falta fuerte sobre el ex Carabobo. Oye, Javier García de inicio pegando fuerte por detrás, ahí veíamos cómo derribaba al ex Carabobo Club José Miguel Reyes. Para empezar, no hay que alarmarse por este tipo de entradas, pero sí el árbitro debería ya tratar de controlar ese tipo de acciones porque fue por detrás. Allí, pase largo, la tiene el Táchira, trataron de madrugar allí al Carabobo para sorprender. José Miguel Reyes mete el centro, saca muy bien en defensa del Carabobo, tiro de esquina favorable al Deportivo Táchira. Luis Carrillo cortó este ataque del Deportivo Táchira. Ahí lo tenemos en pantalla de Peleragua Televisión con Valores. Está comenzando el encuentro en Pueblo Nuevo. Va a servir José Miguel Reyes, hace un ajuste y la lleva más hacia la línea de fondo. Está mojado la pista sintética de Pueblo Nuevo, ahí se puede observar en la pantalla de Telaragua. Mete al centro, al primer poste, saca de cabeza la defensa carabueña, nuevo tiro de esquina. La sacó Luis Roberto Cejas, nuevo tiro de esquina para el Deportivo Táchira. Ahí está José Miguel Reyes. José Miguel mete el centro. Muy bien, Leo Morales. Avanza a unos pasos y saca rápidamente. El balón con Carabobo. El balón por el costado izquierdo de la cancha. La disputa allí y la gana el Deportivo Táchira. La tiene muy bien allí el giro que hace Romero y Villamizar. Villamizar avanza, mete el centro, corta Carabobo. Nuevamente atrás con Giovanni Oroco. Avanza el Deportivo Táchira. Primeras acciones del encuentro acá en San Cristóbal. Corta ahora Carabobo. El balón nuevamente con Táchira. Muchas imprecisiones. Agnel Flores. Entrega a un costado. Ahora José Miguel Reyes se cae. Ya hay una nueva falta sobre José Miguel Reyes. La falta es del número 34 del Carabobo, Giancarlo Bastidas. Y es una buena combinación con Luis Roberto Seija que sin duda ese tipo de internadas tratando de hacer el toque rápido con Zambrana le va a dar potencia y velocidad al conjunto visitante. Cuando veíamos esa mala intención por parte del delantero del Táchira para complicar a José Leonardo Morales buscando el primer gol de los locales. Sí, ahí buscaban a Helmin Rivas con este centro de José Luis Mesa. Pero primero José Leonardo Morales estaba entrando, aunque bien referenciado, por Álvaro Márquez, el delantero Helmin Rivas. Helmin Rivas que tiene hasta seis goles ahorita en el torneo. Miguel Charrua Granata, Pablo Olivera, lleva 10. Máximo goleador de este campeonato en el torneo de apertura 2013. Ataca Táchira, agarra y gol del Deportivo Táchira, gol de José Alí Mesa. Y este es un balde de agua fría para el Carabobo porque dan nueve minutos y potente disparo de izquierda, José Alí Mesa pone a ganar al Deportivo Táchira. Uno por cero, el conjunto tachirense se adelanta en el marcador con este zapatazo de José Alí Mesa. Vean cómo Luis Roberto Ceja se echa un poco hacia atrás. Le da el espacio para que sacara la zurda y vencer así a José Leonardo Morales que se estiró bien, pero no le alcanzó la volada al ex portero del Deportivo Anzuategui. De momento en nueve minutos, el Carrocelo Brinegro, uno, el Deportivo Táchira, uno. Carabobo, Fútbol Club, cero, desde el Polideportivo Pueblo Nuevo. El equipo que tiene una amplia tradición, una historia bastante positiva. Hoy se están enfrentando al actual líder del torneo y el aforo también bastante mermado. Claro, tomando en cuenta la decisión de que no pueden asistir las barras visitantes, pero yo pienso que pudieron haber entrado más fanáticos del Táchira. ¡Agarve! ¡Gol! Gol del Deportivo Táchira, doblete para José Alí Mesa, después lo defensivo del Carabobo y al minuto 43 pone el segundo gol del Deportivo Táchira. 2 por 0 está ganando ahora el conjunto del Táchira. Ahí lo agradece José Alí Mesa, cómo aprovechó ese boquete en la zona defensiva del conjunto Granate. El mano a mano contra José Leonardo Morales no desaprovecha la oportunidad y la define bien. La define como un delantero, como un mueve, a pesar de que tiene el gozal 17. Pero en esta tarde de domingo, esta tarde futbolera, el Táchira se está impuniendo 2 goles por 0 ante el actual líder del torneo y por ahora líder, Carabobo, Fútbol Club. Debe estar muy contento Daniel Faría porque este gol llega al minuto 43 y este es un balde de agua fría. Vamos a ver qué pasa al Carabobo. Lo mejor que le puede pasar al Carabobo es que termine en esta primera mitad. Primera mitad, nada agradable. Mucho dominio del Deportivo Táchira a pesar de los pelotazos. El Táchira siempre llevó la ofensiva del encuentro. Y ya nos pasaron el resultado final del partido entre Mineros y el conjunto de El Vigía. Finalizado 2 goles por 1 ganó el conjunto Negri-Azul. Así que los de Richard Páez suman 3 puntos más en este torneo de apertura. 29 puntos llega Mineros, hasta ahora el líder del campeonato. El balón con Carabobo. Pase largo, muy bien, es muy buena. Esta para el Carabobo. Avanza al Carabobo, agarra y... ¡Gol! De Pablo Oliveira y mete rápidamente al Carabobo en el encuentro. El Charrua Granate con su décimo primer gol del torneo de apertura 2013. Descuenta para la causa del Carabobo Fútbol Club. Deportivo Táchira 2, Carabobo 1. Ahí está el remate cruzado al palo derecho de José Contreras. Del Charrua Granate, como le ha caído de maravilla este delantero a la uncena de Johnny Ferreira, a la directiva liderada por Joel Tortolero. Le salió de perla esta contratación al Carabobo Fútbol Club. La tiene el Deportivo Táchira, avanza por este costado. Este es Johan de Orozco. A tres dedos, mete el centro, agarra y... ¡Gol! ¡Gol! Y creo que esto es definitivo. Johan de Orozco a tres dedos, con el partido 3x1, con gol de José Miguel Reyes. El jugador del partido entonces, Johan de Orozco, con esta magnífica asistencia para José Miguel Reyes decretar el 3x1. El Deportivo Táchira le saca ventaja de dos goles a la Carabobo Fútbol Club. Nada que hacer ahí, Leo Morales, a pesar de que estaba bien ubicado. Pero el cabezazo fue mucho mejor y lo pudo vencer. Se cumple también la ley del ex. Lo mejor de esta jugada, definitivamente, es el paso 3x1 de Johan de Orozco. Ha estado muy insistente Johan de Orozco. Johan de Orozco, con poca oportunidad de disparar a puerta, había tenido José Miguel alguna, pero esta, bueno, en bandeja de plata. Para muchos de los fanáticos, el Táchira que asistieron al Estadio Pueblo Nuevo, ya esa jugada fue la que pagó la entrada. Así es. Gana el Deportivo Táchira tres goles por uno. Minero más líder ahora. Tiene el venador entería. Emilio prende los motores, lo marca Carlos Rivero. Muy solo, Emilio. Busca a quién entregársela. Se la da a Pablo Oliveira. La disputa allí, Pablo. Sigue Pablo. Va al área, Pablo. Es empujado, pero no. Muy bien, allí la defensa de Carlos Rivero. José Contreras le pone pausa al asunto. Gana su equipo. Tres goles por uno. Mira lo que hace Johan de Orozco. Johan de Orozco juega cómodo. Eran cuatro del Táchira que iban allí. Y super adelantado ahí Leo Morales por si ese balón pasaba filtrado. La pide el venado. La tiene Emilio Rentería. Entrega nuevamente en corto. Le pega a larga distancia. Muy bien allí José Contreras. Algo había que hacer con esa acción. Eso fue otro de los elementos que faltaron en el ataque del Carabobo. No hubo remates de media y larga distancia. No aprovecharon los pocos espacios que dejó el conjunto del Deportivo Táchira. Eran tres minutos, dio dos. El de Marolera pita el final del encuentro. Gana el Deportivo Táchira. Tres goles por uno. Dos goles de José Alimesa. Y un gol de José Miguel Reyes. Pero para mí el mejor del encuentro definitivamente, Johan de Orozco. Sí, sin duda la perra de Orozco fue quien marcó la pauta en el ataque del Deportivo Táchira. Llevamos los goleadores del partido. Descontó por el Carabobo Fútbol Club Pablo Oliveira iniciando la segunda mitad. Su décimo primer gol de la temporada de este torneo de apertura. El Carabobo con esta derrota continúa con 27 unidades en esa tabla de posiciones. Sube ahora también el Deportivo Táchira a la quinta posición esperando también el resultado del conjunto del Zamora. Hay dos líderes en estos momentos. El Caracas y el conjunto de Mineros tienen 29 unidades. Estamos llegando al final de nuestra transmisión por la tarde noche de hoy. Victoria para el Deportivo Táchira. Tres goles por uno. Hay dos nuevos líderes por ahora. Vamos a esperar el partido de Lanzuátegui. Para Mario Ricardo Estuvar y para Carlos Díaz. Fue un placer haberles llevado a este partido a través de las pantallas de Telearagua. Nos vemos el martes. Y también el fin de semana tenemos Fútbol Profesional. Hasta luego.